¡JP! JP, ¿por qué estás llorando? Ven acá, JP. JP, siéntate aquí. ¡Listo! ¡Ah! ¡Mira, JP! Están pasando en la televisión a María Clara y JP. ¡Ya sé! ¡Mira, JP! Traje un carrito para ti. Cielos, no le interesó y él quería tanto este carrito. ¡Ya sé! ¡JP! ¡Mira lo que traje para ti! ¡La colección de muñecos que más te gustan! ¡Ya sé, JP! ¡Vamos a salir de compras! Así vas a encontrar ropa nueva y todo va a salir bien y vas a dejar de llorar, ¿sí? ¡No sé! ¡Mejor vamos! ¡Ven! ¡Ven, JP! ¡Ven! ¡Ven, JP! ¡Ven! ¿Qué tal esta ropa de Papá Noel? ¡Ay, rayos! ¡Ah! ¡Mira, JP! ¡Un paquete inmenso de M&M's! ¡Uno de chocolate y otro de almendras! ¡No! ¡Mira, JP! ¡Una computadora para ti! ¿No te gustaría esta de aquí? ¡Es muy linda! ¡Puedes jugar aquí! ¡No! JP, mira qué hamburguesa tan maravillosa traje para ti. ¡Ay! ¡Ya me rindo! ¡Ya no sé! ¡Vamos a la casa! ¡Ya no sé qué más puedo hacer para que JP deje de llorar! ¡Creo que JP necesita que lo vea un médico! ¡No aguanto más! ¡Hola, doctora! ¡Mi hermano necesita que lo vea un médico! ¿Podría venir para acá? ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Chao! ¡Ay! ¡Creo que ya llegó el médico! ¡Hola, doctora! ¡Hola! ¡Vine a ver a JP! ¡Doctora, JP está aquí! ¡Venga, venga! ¿Con permiso? ¡Hola! ¡¿Qué es lo que estás sintiendo?! ¡Veamos! ¡Tu corazón está bastante bien! ¡Ahora vamos a examinar tus reflejos! ¡Está todo bien con tus reflejos! ¡Ahora vamos a examinar tus oídos! ¡Ah! ¡Tienes algo de cera ahí dentro! Voy a usar un bastoncillo, pero todo está bien. No tienes ninguna araña. JP, creo que estás un poco tenso, así que te voy a dar un remedio para que te animes. Ahora, veamos cómo te va con esto. ¡Cielos! ¡El remedio no funcionó! Voy a colocar el termómetro debajo de su brazo. ¡Está normal! ¡Tampoco tiene fiebre! ¡Ahora necesito, necesito entender qué te está ocurriendo! ¡Espera ahí! ¿Pero qué es esto? ¿Una cebolla? ¡Ahora! 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 ¡Qué bueno que ya estés contento otra vez, JP! Estoy muy contento, María. Y ahora tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a jugar? ¡Buena idea, JP! ¡Vamos! ¡Vamos allá, María! ¿En dónde está el carrito que me habías traído antes? ¡Está aquí, JP! ¡Mi carrito, María! ¡Te quiero, María! ¡Mira qué bonito! ¡Es lindo! ¡Miren! Se pueden abrir todas las puertas. También se abre el capó. ¡Y la maleta! ¡Cielos! Esto es muy divertido. Es muy bonito. ¡Muchas gracias, María! ¡Cielos! Oye, María, ¿y por qué tienes esa carita? Porque yo no tengo ningún regalo. ¿No será que tienes una cebolla en el bolsillo, cierto? No. Entonces, eso se va a resolver con este regalo. ¡JP! ¡Mira! Son muchas cosas para poder jugar. ¡Ajá! ¡Lo voy a abrir! JP, tenemos varias cosas aquí en mi cocina. ¿Qué te gustaría para comer? Yo quiero comer unos nuggets. Muchas gracias a todos los que se quedaron en este video hasta el final. Y chicos, síganos por nuestros Instagram que están apareciendo aquí abajo. ¡Esto es todo, queridos amigos! Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ey!